Esta historia llega a ustedes gracias a Implantes Motiva, Ethnic Tematic Hotel en Cartagena, Rose Diamond Medical Spa, Gianni González Salón y Spa, El Ancé, Cito Cial, Ucla Center Hotel en Valledupar y José Cuello, diseñador. Le doy gracias infinitas a Dios por haberme permitido conocer al Dr. Fulvio Correa y que él se haya personado de esto. Y es que la suerte de Aldrey Solano, actriz y presentadora, definitivamente cambió después del procedimiento quirúrgico que mejoró radicalmente su aspecto físico, especialmente su nariz. Durante el procedimiento encontramos material a los lácteos, encontramos hilos de suturas, no pudimos identificar qué clase de suturas y además los encontramos en estructuras casales importantes, lo que comprometía el resultado. Un procedimiento previo realizado de manera irresponsable había afectado física y funcionalmente la nariz de Aldrey. Me dolía toda la cara, era como si todo el tiempo me pegaran un puño, la cara hinchada. Pero además de la nariz, el Dr. Fulvio Correa decidió de manera solidaria, ante los pocos recursos de la paciente, aportar su experiencia para cambiar la vida de Aldrey. Nosotros decidimos ir un poco más allá y devolverle a esta chica que estaba acostumbrada a mantener una vida saludable y tenía un cuerpo obviamente mucho más bonito, pues tratar de devolverle ese cuerpo que ella tenía para que ella nuevamente se motive y siga adelante. Prestigiosas marcas del sector estético como Motiva Implantes se sumaron a la causa, en este caso aportando unas prótesis ergonómicas, las mejores del mercado. Nuestro producto premium, el cual tiene un gel que es más dinámico y que se mueve con el movimiento de la mama y que a las pacientes les gusta mucho porque asemeja una mama normal, una mama natural. Tiene mejores propiedades mecánicas, por lo cual es un implante que resiste más a la elongación y por esto también puede meterse por cicatrices que son más pequeñas y eso pues es importante para las mujeres, les importa mucho el tamaño de la cicatriz. Nuestros implantes tienen un microtransponder, un microchip, el cual está adentro del implante, un dispositivo aprobado por FDA con todos los sistemas de seguridad y lo más importante es que guarda toda la información de la paciente, toda la información del día de la cirugía y toda la información del implante. En Cartagena, Aldrey pasó su periodo de recuperación, días, durante los cuales vivió un posoperatorio que incluyó los cuidados integrales por parte del equipo del doctor Fulvio Correa. Ellas están supremamente entrenadas, no solamente en el manejo técnico, sino también precisamente en esa calidad y ese calor humano al momento de atender a las pacientes. Eso es una piedra angular en el servicio que nosotros ofrecemos. Ahora conoceremos el resultado de la cirugía múltiple que le fue practicada, reconstrucción de nariz, lipomarcación y aumento y reconstrucción de senos. Divina, está divina, divina mi sobrina. Estoy absolutamente feliz, ante todo agradecida, agradecida con Dios, con la vida, por haber puesto personas maravillosas en mi camino y haber logrado este cambio en mí. Me siento una mujer nueva, renovada. Estoy absolutamente llena de energía, de vida, de motivación. Ver a mi hijo tan feliz y tan contento de estar aquí conmigo y de ver a su mamá tan cambiada, tan bonita, de ya no ver a su mamá triste, eso no tiene precio. Estoy feliz porque tengo a mi amiga de vuelta, porque la veo renovada, porque su felicidad es mi felicidad. Todo este cambio ha sido maravilloso, es una nueva al Drey. Agradecida toda la vida voy a estar con el doctor Fulvio Correa, con todo su equipo de trabajo que hicieron posible este sueño, con todas las personas que se unieron para hacer este sueño realidad. Gracias, gracias infinitas. Definitivamente los sueños sí se cumplen, sí se pueden.